Bien, empezamos nuestra clase. Hoy vamos a hablar acerca de la entrevista a Alan León. Aquí tenemos en esta imagen, ¿qué puedes observar en esta imagen, Alan León? De que la persona de café le está enseñando algo a la persona de azul. Ok, aquí ellos están manteniendo, ¿qué María Emilia? María Emilia. ¿Qué está sucediendo en esta imagen? Parece que María Emilia no está para registrarle la falta injustificada. ¿Qué puedo decir, profe? Déjeme irle también registrando la actuación en clase, porque recuerde que usted tiene actuación en clase y se le registra. Si usted no participa, va perdiendo puntos importantes. A ver, ayúdeme por favor, ¿qué estudiante? Yo, profe. ¿Qué estudiante? Me dice el nombre para registrarlo. Sánchez. Listo, ayúdame por favor, Emilia. Están manteniendo una conversación. Ok, una conversación. Pero, si estamos hablando de entrevista, ¿qué estarán manteniendo, Luciana? Una entrevista laboral. Ok, puede ser una entrevista laboral. Así es. Y los integrantes de la entrevista, ¿cuáles eran, Maite? El entrevistador y el entrevistado. El entrevistador y el entrevistado. Espérenme, déjeme irle registrando aquí. Déjeme irle registrando. Sánchez, ¿dónde está? Sánchez. Jiménez. Luciana también. Listo, eso. Y la compañera que no contestó. También le registro aquí. Listo, Chico. Bueno. Por supuesto, aquí tenemos al entrevistador y al entrevistado. Muy bien. El tema de hoy es la entrevista. Gabriela, ayúdenos leyendo el objetivo de la clase de hoy. Por favor. Objetivo. Participar de una manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral para construir y aprender conocimientos. Ok, muchas gracias. Ok, pues lo que queremos es que usted pueda participar de una manera fluida y eficiente. Por supuesto, para construir y aprender nuevos conocimientos. Ok. ¿Qué es una entrevista? Ayúdenos, por favor, Saúl, con la lectura. Es un intercambio de preguntas y respuestas entre un entrevistador y un entrevistado. Ok, muy bien. Por supuesto que sí. ¿Qué más? Ayúdenos con la siguiente. Elían. Su finalidad es que una audiencia conozca la información obtenida. Muy bien. ¿Francis? Aparecen periódicos, revistas, radio, televisión, redes sociales e internet. ¿Saúl? Su propósito es informar, persuadir, evaluar o entretener a la audiencia. Camila. El objetivo de la entrevista es recopilar, obtener, reunir y recoger información. Por supuesto. ¿Luciana? Los cuatro momentos de la entrevista son preparación, diálogo, edición y publicación. Muy bien. Aquí entonces ya nos están indicando qué es una entrevista, ¿no es cierto? Es un intercambio de preguntas entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Y cuál es la finalidad? Que toda la audiencia que pueda ver la entrevista, si es de manera visual, por supuesto, conozca la información, pues, que se ha obtenido o que pueda leer, porque también lo podemos encontrar, como lo dice aquí, en revistas, en radio, en televisión o en las redes sociales también. Podemos, pues, escuchar la entrevista o también leer en una revista, en un periódico. Tal vez, ¿sí, chicos? Podemos hacerlo. ¿Cuál es el propósito de la entrevista? Pues, mantenernos informados, ¿sí? Persuadirnos acerca del tema que fue tratado en la entrevista, ¿sí? Y principalmente entretener a la audiencia, a quien escucha o a quien lee esta entrevista. Y el objetivo de la entrevista es, recuerde, aquí tenemos los objetivos que es recopilar, recopilar información, obtener también la información, reunir todos los datos, recoger toda la información, pues, para poder realizar esta entrevista y poderla compartir con la audiencia que lee o que escucha. Y la entrevista tiene cuatro momentos importantes que son la preparación, el diálogo, la edición y la publicación. Vamos a ver. Tenemos aquí puntos importantes para preparar, para la preparación de la entrevista. Ayúdenos, por favor, Emilia, con los 11 puntos importantes para la preparación de la entrevista. Ayúdenos con la lectura, por favor. 1. Escoger a la persona que se va a entrevistar. 2. Determinar el propósito de la entrevista y la audiencia a la que va dirigida. 3. Solicitar una cita a la persona entrevistada. 4. Explicar el propósito de la entrevista. 5. Buscar información acerca de la persona y del tema de la entrevista. 6. Escribir las preguntas teniendo el propósito de la entrevista. 7. Preguntar acerca de la información de primera mano. 8. Formular correctamente las preguntas. 9. Preguntar a partir de los interrogativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 10. Organizar las preguntas y dejar espacio para las respuestas o comentarios. 11. Calcular el tiempo para llegar puntual y cuidar la presentación personal. Ok, aquí me faltó la... Ya la voy a corregir a la diapositiva, chicos, ¿ya? Bueno, por supuesto. Bien, primero escoger a quién se va a entrevistar, que es muy importante, ¿sí? Y luego de ya saber a qué persona se va a entrevistar, determinar cuál es el propósito de la entrevista que se va a realizar a esa persona y a qué audiencia va a ir dirigida la entrevista, ¿sí? Porque tenemos diferentes contextos, ¿no es cierto? Recuerda esta palabra, contexto. Puede ser una entrevista, como ya lo vimos en los ejemplos del video, ¿cierto? Puede ser una entrevista de trabajo o laboral. Puede ser una entrevista médica. Puede ser una entrevista deportiva. O sea, hay muchos ámbitos para realizar entrevistas, muchos campos, muchos contextos. ¿En qué otro contexto se podría realizar una entrevista, Leidy? ¿Cómo para que una persona tenga un trabajo y pueda conseguirlo? Y esa sería una entrevista laboral, una entrevista de trabajo, ¿sí? Muy bien. Y podría también ser otro tipo de entrevista, ¿sí? Puede ser una entrevista a... ¿A qué más podría ser? A ver, Isaac. Ya lo dijo Leidy, puede ser laboral. ¿Qué otro tipo de entrevista se podría realizar? Hemos visto muchas entrevistas en... ¿Perdón? Entrevistas de investigaciones policiales. Por supuesto también, por supuesto que sí. ¿Qué otro tipo de entrevista a Emily Coque? Podríamos realizar, se podría realizar. A las personas famosas, por decirlo así. No te escuchamos. A las personas famosas, por decirlo así. Bueno, casi que no te escuché. Pero podría ser también a una entrevista deportiva, ¿no es cierto? Sí. Como usted ya lo hizo en la página 17, usted hizo ahí su trabajo. Y ahí tenemos ahí a dos deportistas, como Richard Carapaz y Alexandre Escobar. Y pues cada uno tiene, ellos son deportistas, puede el contexto de las entrevistas pueden ser justamente estas, deportivas, ¿sí? Ok, chicos. Vamos a ver. Entonces, solicitar la cita a la persona entrevistada, primeramente, ¿sí? Y que por supuesto su respuesta, esperando que sea siempre afirmativa, y explicarle pues a la persona quien va a ser entrevistada cuál es el propósito de la entrevista que se le quiere realizar. Y buscar información acerca de esa persona y el tema de la entrevista realizada. Escribir siempre las preguntas teniendo en cuenta el propósito de la entrevista. ¿A quién usted le va a entrevistar? Tiene que tener siempre pendiente qué preguntas le va a realizar, ¿sí? Y siempre realizar y buscar información, ¿sí? De primera mano, información válida que sirva, por supuesto. Formular correctamente las preguntas. Y aquí tenemos unas interrogantes que van a servir para formular estas preguntas. Como qué, quién, cuándo y dónde, ¿sí? Y siempre organizar las preguntas y dejar espacio para aquellas, para las respuestas. Si es, por ejemplo, la entrevista puede ser a través de un diálogo o puede también ser impresa, ¿no es cierto? Realizar las preguntas, pues, para que las vayan contestando. Y siempre calculando el tiempo. Siempre ser puntual. Cuando usted realiza una entrevista, siempre ser puntual. Y su presentación es importante. Y, por supuesto, la educación que cada uno demuestre al realizar una entrevista. Vamos a ver, vamos ahora a ver el diálogo para la entrevista. Vamos a ver, ayúdenos, por favor, Arianna Ortiz. Tenemos aquí nueve puntos importantísimos para mantener un buen diálogo durante la entrevista. Ya, diálogo para la entrevista. Uno, pide permiso para grabar o filmar. Dos, saluda con cortesía. Tres, empieza con una pregunta de apertura. Cuatro, habla con claridad y de forma sencilla. Cinco, mantén contacto visual y escucha. Seis, plantea nuevas preguntas. Siete, mantente neutral ante las respuestas. Ocho, toma una fotografía. Y nueve, agradece al terminar el diálogo. Ok, muy bien. Gracias, Arianna. Recuerde, recuerde que la entrevista tiene cuatro pasos importantes. El primer paso es la preparación de la entrevista. El segundo paso, el diálogo que se va a mantener durante la entrevista. Y los pasos importantes a seguir. Como pedir permiso para grabar o filmar. Usted primero tiene que pedir permiso al entrevistado para poder grabar o filmar la entrevista. ¿Sí? Y siempre, ante todo, el respeto, la educación. Saludar con cortesía. Y siempre empezar con una pregunta de apertura. Ok, y por supuesto, hablar con claridad y de forma sencilla, de tal manera que el entrevistado pueda entender y pueda responder a sus interrogantes. Y lo muy importante, mantener el contacto visual. Siempre mantener ese contacto visual con el entrevistado y poner mucha atención a cada una de sus respuestas. Ir planteando cada una de las preguntas, de esa manera que usted, que el entrevistado, pues pueda responder a cada una de ellas. Y, por supuesto, que mantener siempre, ser neutral ante cada una de las respuestas. También tomar fotografías, pues, para tener una evidencia de la entrevista que fue realizada. Y, ante todo, al final, siempre agradecer, agradecer por haberle permitido realizar la entrevista. Bien, entonces, ya tenemos el primer paso, que es la preparación. El segundo paso, que es el diálogo. Vamos al tercero y cuarto paso. Ayúdenos con el tercer paso. La edición de la entrevista. Ayúdenos, por favor, Martín. Martín. A ver, el apellido dice aquí Martín Vega. Ayúdenos, por favor. Sigo registrando. Actuación en clase, chicos. Creo que el compañero no está en clase. Ok, entonces tendrá su falta injustificada. Saúl, ayúdenos con la lectura, por favor. Edición de la entrevista. Uno, organizar las notas lo más pronto posible. Dos, escribir una introducción para presentar al personaje. Tres, presentar el diálogo en el formato de preguntas, respuestas. Cuatro, escribir una breve síntesis de lo más importante de la entrevista. Cinco, revisar el borrador y corregir errores. Ok, gracias. Entonces, ya sabemos cómo prepararnos ante una entrevista, qué diálogo, cómo mantener el diálogo durante la entrevista y luego de la preparación y del diálogo viene la edición de la entrevista. Organizar ya todos los datos para poder publicar esta entrevista, sea por medio de las redes sociales, por medio de una revista o de lo que ya hemos podido leer. Leer, ¿no es cierto? Y por último tenemos la publicación de la entrevista. Emily Cedeño, ayúdenos, por favor. Publicación de la entrevista. Escoge el soporte para publicar tu entrevista. Puede ser una hoja impresa e ilustrada revista formato digital. Ok, bueno, aquí ya el soporte. ¿Cómo vamos a publicar la entrevista? Una vez que ya tenemos todo listo, todo organizado en el tercer paso que es la edición de la entrevista, ¿sí? Y puede ser en una hoja impresa e ilustrada. Recuerde que es ilustración, que será ilustrado, Danae. Aquí dice ser una hoja impresa e ilustrada. ¿Qué significa esta parte e ilustrada? O sea que tengo una hoja impresa e ilustrada. ¿Qué significa esta parte e ilustrada? O sea que tenga algo que tenga. Claro, que tenga algún gráfico referente, pues justamente a quién. A la entrevista que se realizó, al entrevistado, ¿no es cierto? A eso se refiere la palabra ilustración. Es otra cosa que un dibujo, un gráfico. Muy bien. Y puede ser también en una revista o en cualquier otro formato digital, chicos, ¿sí? Bien. Vamos a ver si tenemos otra diapositiva. Creo que esta es la última. Ok. A ver, escuchen un ratito. ¿Cuál es el trabajo que vamos a realizar? Voy a crear la actividad en mi Dukai y usted va a encontrar en esta actividad, va a encontrar las diapositivas que le van a servir a usted como material para poder estudiar. Y también va a encontrar el mentefacto. El mentefacto lo va a realizar en el cuaderno, ¿sí? ¿Dónde lo va a realizar, chicos? En el cuaderno. En el cuaderno. Para que usted pueda ir revisando y usted pueda estudiar para sus lecciones y sus evaluaciones. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso hay que mandarle? Listo. A ver, por supuesto. A ver, yo le voy a crear la tarea y le voy a adjuntar en esa tarea las diapositivas para que usted las pueda descargar y las pueda ir archivando. Y también el mentefacto que usted lo va a escribir, ¿dónde? En el cuaderno. Cuidado, me va por ahí a sacar copia y a pegar porque ahí sí yo no le voy a calificar porque eso no es su trabajo, ¿no es cierto? Pero si usted realiza el mentefacto en su cuaderno, ya es su trabajo, es su actividad. Y eso es lo que va a adjuntar en IDUCAI en esa tarea. ¿Sí? ¿Sí está claro? Profe, por si acaso le podría escribir en la descripción de IDUCAI lo que hay que hacer, por favor. Claro, lo que le estoy indicando es lo que también va a estar en la tarea. ¿Qué es lo que usted tiene que realizar? ¿Sí? Y también le quería indicar que para la lección que usted tiene de gramática el día jueves, me parece que tiene usted gramática, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene una lección usted de los sustantivos fue lo que vio, ¿no es cierto? Entonces, no sería el jueves sino el viernes, recuerde que ya tenemos nuevo horario, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya le compartieron el nuevo horario? Sí, profe. Listo, entonces es el día viernes, tiene usted lección de gramática. Recuerde conectarse y cuando tenga horas de texto también hágalo, por favor, chicos. Conéctese a las horas de texto para que no tenga faltas injustificadas en esa hora de clase. ¿Sí? Pero las diapositivas que le voy a compartir de los sustantivos lo va a encontrar en mensajes que le va a servir a usted igual para poder estudiar para la lección del día viernes. Entonces, recuerde, guarde las diapositivas, haga un archivo de estas diapositivas para que usted tenga material para estudiar. Listo, chicos, esa es la indicación y nos volvemos a encontrar en la siguiente clase. Pero, ¿y hasta qué hora le podemos mandar? Usted ya sabe que tiene todo el día para poder enviarme la tarea, pero tampoco no me voy a enviar a las nueve de la noche. Pues, sí, yo creo que hasta las ocho de la noche es una hora, perdón, prudente para hacerlo. ¿Qué dicen, chicos? Sí, profe, lo que tenemos que hacer es el mapa conceptual, el mapa arte. El mentefacto, eso es lo que tiene que hacer en el cuaderno, ¿sí? De la entrevista. De la entrevista, por supuesto, y guardar las diapositivas, haga un archivo, porque también le sirve para estudiar, porque de ahí usted mañana hará un trabajo que mañana le estaré indicando, ¿sí? Y esto tenemos que hacernos con nuestro resumen o usted lo va a mandar. Yo le envío el mentefacto y el mañana le indicaré qué hacer con las diapositivas, ¿sí? Ya. Listo, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día.